Hola que tal amigos, que rico estaros acompañando aquí desde Panaca en vivo con nuestro amigo Jay Hacker. Hoy vamos a cumplir un reto que nuestro amigo perdió la apuesta con nuestra amiga Langotita El Sabor. Perdí la apuesta pero como persona correcta voy a cumplir la apuesta una jarra de lo que ustedes quieran con esta belleza rondudosa cabellera. Así que la broma viene en vivo. Hacemos la entrada de nuestra primera participante que va a ser una cosa fantástica con nuestro amigo Jay Hacker. Los invito aquí para que vean el video de nuestro amigo Jay Hacker que va a permitir que le peleen la calva. Así que no te lo pierdas, recuerda que nos puedes seguir en arrobaHackerHumor. Vamos a ver y empieza la cosa. En vivo y en directo para todos ustedes el reto del hombre calvo. Bien pueda señora siga. Vamos, si perdió una apuesta y le va a tocar dejar de hacer lo que quiera de la gente que se acerque. Bien pueda sigan, venga. ¿Qué fue lo que pasa que se cayó? No, yo me caí también, eso era parte del espectáculo. Venga un momentico, venga y participe, venga. Miren como está quedando de bello. Acérquese aquí bien pueda, vamos a permitir que le peleen la calva al parcero porque perdió una apuesta. Así que quién quiere pasar para que le raspe la calva, venga bien pueda. ¿Y qué perdió? ¿Qué perdió? Perdió, pues mire, mire. Bien pueda, bien pueda. Oiga, con esos amigos para que quieren los niños. Bien pueda, bien pueda, bien pueda. Vamos. Vamos, listo. Aquí vamos a ver como. Háganle algo bien lindo, bien sexual. Estaban apostando. Hacia la cámara, la cámara. Ahí está la cámara, filmando en vivo. Bien sexy. Oiga, aquí apostaban, pues. El que perdiera se le va a calpear y él está dejando, pero esa cuchilla no sirve. Así que vamos a ver cómo funciona. T. 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 Hágale con fe, hágale con fe. Es como si estuviera hablando más raro. Recuerda seguirnos en las redes sociales como la Hacker Manía Andrew Mas en vivo con nuestro amigo Jay Hacker que está permitiendo que la gente en este momento le pelee la calva. Oiga, ustedes son amigos. Somos youtubers de la... Pele la calva. Porque es que vamos a permitir que le peleen la calva al viejo y ahorita las nalgas. Pero no, vamos a pedirle la calva. Primero la cabeza. Hay que pegarle la calva y echarle al caballo. Rápale la cabeza al caldito. Eso. ¿Quién quiere? Eso. Pero esa cuchilla como que deja de baratas de mí no sirve. El chupro, sale este cuerpo del demonio. Sale, espíritu. El, 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 el que culonea. Miren como se está viendo. Está quedando como limpia. Vamos a hacerle bien. Venga, venga, venga. Venga, vean, vean. Venga, vean. Venga, vean. Ella tiene el estilo, tiene el sabor. Saca como si se fuera a moteliar. Eso. Nuestro amigo Jay Hacker perdió la apuesta y le toca calviarse. Ay, ella lo mira y todo con estilo. Ella dice, ay, mira. Le va a hacer bien las de entrada. Le va a hacer el trabajo, el Movistar. Miren que parece una M de Movistar acá, vean. Eso no está cortando. No, sí. Ey, ¿quién sigue tu Brasil? Ay. Ay, si todo el mundo se vea así. Bien, 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 fuera nuestro amigo. Venga, le echamos la calma al pasero. Chao. 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 Hasta luego. Chao. No le hicieron nada. Dígale que usted quiere. No, mira. Cualquiera, sale más fácil. Échenle el salido y verá. No, pero si quiere échenle un gargajo para que le rinda. Que le he hecho crema. Crema para peinar, vea. crema para las manos. Mire cómo está quedando de sexy. Porque este es el reto que ha perdido nuestro amigo, Jay Hacker. Aquí en vivo desde la Hacker Manía. Sigue nuestro amigo Niebe. Está bien. Yo estoy bien. Yo tengo todo el Barbie. aquí nos encontramos en vivo con nuestro amigo jay hacker cumpliendo con el reto de la calma en donde aquí en vivo desde la hacker manía nuestro amigo estilista programado nuevo estrella porque es que esa calma vale oro y nieve lo hace con un estilo hasta con el dedo parado para el dedo y todo tiene estilo así que no te lo pierdas porque la germanía es una cosa de loco hasta crema le echaron al viejo vea amigo como ha quedado quien pueda que quiera aportar aquí la calidad de nuestro amigo pero hay una apuesta y necesita que le corten el cabello no, fars quedaste sexy quedaste sensual reto pagado la apuesta nada acójanos bisu ok estamos aquí en vivo con nuestro amigo que nos va a hacer una recomendación por qué venir hoy a panaca hola muy buenos días para todos a toda la gente del quindío del eje cafetero hoy es una oportunidad única de venir a panaca nuestro pasaporte va a estar a 10 mil pesos eso difícilmente lo vamos a poder volver a encontrar apoyamos la democracia entonces el plan es ve y vota y el plan es para panaca aquí los esperamos con familia para que disfruten un día maravilloso el clima está excelente y toda la energía puesta para atenderlos muchas gracias y bienvenidos así que no se lo pierdan hoy el gran fantástico porque resulta que el pasaporte terra que normalmente tiene un costo de cuánto? 70 mil pesos hoy como precio de locura porque panaca apoya la democracia en tan solo 10 mil pesos así que no te lo pierdas viente porque aquí en panaca la vamos a pasar excelente gracias 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 gracias